El Centro Camino El Centro Camino La Fundación Nordelta se hace presente con el programa de acompañamiento al niño con discapacidad y su familia, donde funcionan los talleres con actividades musicales dirigidas por el Centro Camino. La musicoterapia se ha convertido en uno de los pilares del programa, que permitió a los niños desplegar sus gustos y preferencias, expresar sus emociones y relacionarse con sus pares. Los chicos que asisten al programa que se realiza el último jueves de cada mes, esperan con ansias y alegría la llegada de los profesionales, expectantes ante cada nueva propuesta. La colaboración en el Centro Camino es muy importante en el desarrollo del programa de acompañamiento al niño con discapacidad y su familia. La presencia de las familias junto a los niños garantiza que las actividades continúen en los hogares una vez finalizados los talleres. La experiencia musical tiene puentes que nos conectan con otros y funcionan como facilitadora del lenguaje cuando las palabras no alcanzan. La experiencia musical tiene puentes que nos conectan con otros.